Loco, piénsalo, tu sabes que ese camino por ahí está lleno de lacros, de gente envidiosa. Mani, yo ando agarrado de Dios, yo me voy a meter, yo voy a ir dispuesto a lo que sea, tu me entiendes. Yo voy a luchar con los que yo haya por ahí, a mí no me importa, ya tu sabes. Bueno, espérate, espérate, tampoco estoy así. Si Dios te cuida, tú vas adelante después. Yo voy a coger esta vaina, pero como quiera yo esté agarrado de Dios. Amén. Ya tu sabes, cuídate, nos vemos al final. Bendiciones. Llegó el totao de los totaos, a tocarte la totadora. En este clan tenemos el mapa, no hacemos coro condora. Tú pagando un par de pesos, pa' sonar en una emisora. Y yo lo cojo el Chilindron, y la calle me suena sola. Mueve los rabandolas, de sonido estoy sobrao, de palenque para el mundo. Yo bajé representado, tuta moca mi hermanao. Y aquí lo cogemos Chilind. Y pidiendo cinco pesos pa' poner fumando un feeling, tengo más punto que Clirin. Moviendo la sustancia, lavedores me la llevo, nada más por mi fragancia. De ser grande tengo ansia, y una operación de oquina. Disciplina ante todo pa' poder llegar a cima. A veces me pongo a pensar como es que me voy a pegar. Pero hoy demasiado artista, todo el mundo quiere cantar. Yo mando un samaritano pa' que me pueda ayudar. Pasa el orgullo de palenque y poder representar. Ya estoy alto de la envidia de los panas. Me critican por mi forma y al final tengo más fama. Esa misma que escribí es pa' que un vídeo le editara. Que salen con su gomita, tiene más de 20 caras. Tú sabes que la demás sara y por eso tú estás cerrado. A mí me tiran de riquito y todavía no estoy filmado. Rappiando de todas las formas y tú le metes todo cuadrado. Soy de sabana palenque, el más respetado. Las curas te están vaciando. Cuídate que te están acechando. Las curas te están vaciando. Y son los mismos panas que te están envidiando. Las curas te están vaciando. Cuídate que te están acechando. Las curas te están vaciando. Y son los mismos panas que te están envidiando. Trancao en las 17, mala mía. Estaba desesperado, no es por nada. Pero siempre había comido un pana. Siempre me decías, pana, dale banda eso. Que si con eso te mangan, tú puedes caer mal preso. Los abusos no son buenos, pero tuve que abusar. Y hasta tuve que matar, pa' yo no déjame matar. Yo estaba desesperado cuando que me van a buscar. Que me mandaran panajayos porque no aguantaba más. Cada día que pasa aprendo más. Es pa'lante que voy, no voy pa' atrás. No ando con la negra enganchada. Pero sí agarrao de papá. Cada día que pasa aprendo más. Es pa'lante que voy, no voy pa' atrás. No ando con la negra enganchada. Pero sí agarrao de papá. Las curas te están baqueando. Cuídate que te están acechando. Las curas te están baqueando. Y son los mismos panas que te están envidiando. Yo. 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 Ah. DJ Pink. Yo soy la cura musical. Tú no me conoces. Eh. Eh. Yo soy la cura musical. Que es lo que es? La gente mía. La gente mía. Ah. Estrola grasa. El clásico. rodolfo el negro sabache y demagogo recuerden que si yo digo que voy a ser comeconcon más grande del planeta eso tú no lo sacas de mi cabeza es lo que yo diga es a lo que tú te propongas